Estamos en el Departamento de Vivienda para conversar con su encargada, Janet Antinao, que nos va a hablar acerca de un subsidio que ya está a manera de disposición de las personas, que es el DS-49. Muy buenos días, Janet. Hola Héctor, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿de qué se trata este subsidio? El DS-49 es un llamado, que en este caso el Ministerio hace un llamado especial para la gente de clases vulnerables. ¿Qué significa clases vulnerables? Personas que estén hasta el 40% en el registro social de hogares. Es un llamado, que en este caso contempla 10 UF de ahorro, sin antigüedad de la libreta. Eso quiere decir que cualquier persona que cumpla con el ahorro hasta el día 31 de marzo podría postular. ¿Cuáles son los requisitos? Ser mayor de 18 años, contar con una libreta de ahorro para la vivienda, tener las 10 UF hasta el 31 de marzo, antes de las 2, que son aproximadamente 300.000 pesos, contar con al menos una persona dentro del núcleo familiar. La gente confunde el núcleo familiar con una carga familiar. En este caso, no. El Ministerio acredita que puede ser cualquier persona con parentesco o no que esté dentro de su núcleo del registro social de hogares. Con esto, se puede acercar a nuestras dependencias, solicitar los formularios y poder postular. Las fechas de postulaciones son desde el 23 de marzo hasta el día 6 de abril. ¿Cómo se solicita la hora? A través del 101, opción 3. Y nosotros, en este caso, vamos a hacer sede de postulación, así que pueden venir a consultar con nosotros. El llamado, en este caso, está destinado directamente a las personas que están en Buin. Nosotros vamos a atender a la localidad completa. Y son documentos básicos. Fotocopia del carnet de identidad. En este caso, fotocopia del cónyuge, en caso que corresponda, más los formularios de postulación. ¿Y a qué tipo de viviendas puede optar esta gente para después comprar? La postulación es una postulación a adquisición de viviendas. Esto quiere decir que yo adquiero el subsidio, me gano el beneficio y tengo un plazo de 18 meses para la compra de una vivienda que puede ser nueva usada. Los requisitos básicos son que la vivienda tenga servicios básicos, luz, agua, alcantarillado. Y en este caso, que sea de material sólido o de madera, pero que tenga su recepción final. Muchas gracias, Janet. Ahí tenemos mayor claridad de lo que se trata de este subsidio, que está al alcance de todos los buinenses. Así que les reiteramos la información. Aquellos que quieran postular, se pueden acercar acá a la oficina de vivienda, ubicada en Manuel Montt 497. ¡Gracias! ¡Gracias!